A partir del 9 de febrero de 2019, todas las farmacias deberán verificar los medicamentos con receta de acuerdo a la nueva normativa europea. En España, el sistema de verificación de medicamentos lo gestiona una entidad jurídica llamada SEBEM, formada por los principales agentes de la cadena del medicamento, y en la que participan también el Ministerio de Sanidad, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y las comunidades autónomas. Para poder verificar los envases de los medicamentos con receta, estos llevarán un código bidimensional DataMatrix y un dispositivo contra manipulación. Todas las farmacias deberán disponer de un escáner de código DataMatrix y adecuar el software de gestión para proceder a la verificación. ¿En qué consiste verificar un medicamento? El proceso de verificación es muy sencillo. Basta con realizar los siguientes pasos. 1. Comprobar que el dispositivo contra manipulación no está alterado. 2. Escanear el código DataMatrix para consultar con el repositorio nacional que el medicamento es auténtico y se puede dispensar. 3. El programa en este momento realiza las gestiones necesarias con el sistema de verificación de forma automática. 4. Si el programa de gestión no indica ningún error, el medicamento está listo para su dispensación. ¿Qué contiene el código DataMatrix? El código DataMatrix contiene el identificador único del envase del medicamento y consta de los siguientes elementos. Código de producto, número de serie único por envase, número de lote, fecha de caducidad y código nacional del medicamento. ¿Qué es el dispositivo contra manipulación? Se trata de un sello o precinto que permite verificar visualmente si el envase de un medicamento ha sido manipulado. Puede ser una lámina, un sello de plástico, que el embalaje exterior de cartón esté pegado o que una sección de la caja esté dentada y tenga que ser perforada. El farmacéutico tiene que verificar y desactivar el medicamento en el momento de la dispensación de manera obligatoria para todos los medicamentos con receta, con algunas excepciones, y aquellos medicamentos que determinen las autoridades competentes. Los programas de gestión de las farmacias tendrán incorporada la lista de medicamentos que deben ser verificados. Se puede verificar en cualquier momento. Se recomienda de forma previa en el momento de la recepción de los pedidos y desactivar en el momento de la dispensación. No es necesario verificar los medicamentos veterinarios ni los productos sanitarios. ¿Qué debo hacer si falla la verificación? En el caso de que la verificación salga negativa, el medicamento no se podrá dispensar. El propio software indicará la causa, por ejemplo, caducado, sujeto a retirada, producto robado, ya dispensado, código desconocido, entre otras. Si en un envase a verificar no hay dispositivo contra manipulación o está dañado, no se puede dispensar y hay que retornarlo como un producto sospechoso de haber sido falsificado. Si el código data matrix del envase está dañado y el lector no lo reconoce, el farmacéutico podrá verificar el medicamento de forma manual introduciendo los campos del producto y número de serie. ¿Cómo adapto mi farmacia para la verificación de medicamentos? Antes del 9 de febrero de 2019 se deberá disponer de un escáner de códigos bidimensionales data matrix. Además, el software de gestión de tu farmacia deberá estar adaptado incorporando las siguientes funcionalidades. Gestión de la lectura del escáner en el momento de la dispensación. Dispensación. Incorporación de la lista de medicamentos sujetos a verificación publicada por las autoridades competentes. Comunicación con el repositorio nacional de SEBEM a través de Nodofarma Verificación para el desarrollo de las operaciones de verificación. Gestión de los sistemas de contingencia que permiten la dispensación del medicamento cuando el sistema no está accesible por una incidencia informática. Gestión del resto de funcionalidades como verificación y reversión. Aviso en el caso de envases que no sean aptos para su dispensación. Cuenta atrás. Nodofarma Verificación es el sistema encargado de facilitar el acceso a las 22.000 farmacias españolas al sistema de verificación de medicamentos para que todas cumplan la normativa europea antes del 9 de febrero de 2019 y trabaja para que tu software de gestión esté preparado. A partir del 9 de febrero la labor es tuya. Verificar y desactivar los códigos para ver qué es un medicamento seguro en su dispensación formará parte de tu día a día de manera automática en tu software de gestión sin que ni siquiera te des cuenta. Si tienes alguna duda puedes consultar en www.portalfarma.com o dirigirte a tu colegio de farmacéuticos.